¡Suscríbete! Después de estar en Londres 2012, el paisa Rafi Rodríguez solo tiene en la cabeza Río 2016. Brasil siempre me trae a mí buenos recuerdos, por lo que siempre corro muy bien por allá. Allá hice el récord nacional de Colombia, en Brasil. Rafi ya tiene la marca para los olímpicos, los segundos en su carrera. Siempre lo he deseado y lo que realmente quiero es entrar a la final, para así poder pelear una medalla, así sea la de bronce. Su prueba reina es la de 800 metros y a toda velocidad apura la preparación olímpica. Sería aproximadamente unas cuatro competencias antes de competir en la Olimpiada, competencias de muy buena competitividad. Creo que esto me ayudaría a mí para poder llegar en buena forma a la Olimpiada. En el 2015 este antioqueño logró la marca mínima para Río, en tres oportunidades. Ahora sueña con alcanzar la final olímpica que fue esquiva cuatro años atrás.